Sonsuales Onega tiene un detalle con sus compañeros de Sálvame y ellos se lo agradecen. Paspadilla le lanza un dardo envenenado a Sálvame y luego lo niega. Oscar Cornejo habla en entrevista sobre el futuro de Sálvame. Adela González emociona a la audiencia de Sálvame con su despedida. Kiko Hernández da más detalles de su relación con Fran Antoine. Gemma López fichaje más que posible en Antena 3. Ana Rosa Quintana habla de su nuevo programa en el que hablará sin censuras. El nuevo trabajo nocturno de Alessandro Lecchio. Delicado estado de salud para Concha Velasco. Marta Riesco explota y da más detalles sobre la pelea con su amiga. Manu Sánchez sigue recuperándose de su cáncer. Y Ana María Aldón, pillada haciendo un montajito. Todo esto y mucho más aquí en tu canal del corazón favorito. Familia, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis pasado un fin de semana espectacular. Pero ya sabéis que el salseo no descansa. Os lo traigo todo comprimido y todo compactado para que no os falte detalle en la información. Eso sí, no olvides que es completamente obligatorio que pulses el botón de like inmediatamente cada vez que entra en uno de mis vídeos. Dale a like para que el vídeo se vea en HD. Y si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte activando la campanita para no perderte nada de lo que hacemos. Es muy importante que si te gusta este tipo de contenido y quieres que siga con este programa, me lo demuestres con tu apoyo. Y ahora sí, sin más dilación, poneros cómodos y al lío. La tarde que se emitió el último programa de Salva Mediario, hubo un gesto en especial que fue bastante aplaudido por la audiencia y por las redes sociales. Os estoy hablando de la despedida que le dio al programa Sonsole Jónega desde Antena 3. Estamos hablando que Sonsole, como buena compañera, quiso demostrar compañerismo y empatía por sus compañeros que habían perdido el trabajo y despedirse de ellos educadamente. Siempre recuerden que llega el fin de libros y buena tele. Hoy hay un telón que se baja para siempre, compañeros. Buena mar, adiós. Este es un gesto que no solamente sería aplaudido en redes sociales, sino que por la noche en el Deluxe, María Patiño y algunos otros colaboradores recogían el guante de Sonsole Jónega, le agradecían el gesto y afeaban al resto de compañeros que no habían querido despedirse cordialmente del programa. Oye, por cierto, un beso a Emma García. Un beso. Porque no voy a olvidar las presentadoras que se han despedido de nosotros y las que no, lo tengo muy en cuenta. Muy bien. Un beso a Sonsoles. Y a Joaquín también que os ha despedido. Sí, yo le he visto a Joaquín. Joaquín también. Joaquín ha estado muy cariñoso. Otra vez no tengo que repetir Sonsoles, ¿verdad? Oye, lo ha dicho él. Evidentemente esto es una actitud bastante patética y ridícula, teniendo en cuenta que una cosa es que tú agradezcas los buenos gestos y otra cosa es que le eches en cara a la gente si se despiden o si te mandan suerte o no. Evidentemente es una puya para Ana Rosa Quintana, que no tendría por qué desearos suerte después de toda la que le habéis dado, que mientras que se estuvo emitiendo el documental de la Rosy Ito, al final tuvo que censurar el tema en su programa porque le estabais haciendo la vida imposible y el trabajo tanto a ella como a sus colaboradores. Por lo tanto, a mí este buenismo y este bienquedismo exagerado y falso es una cosa que no me va. Por su parte, Paspadilla subía esta historia de Instagram después de, ya sabéis, el cruce de puyas que hubo. En el último programa estuve comentando que Kiko Hernández hacía burla de si Paspadilla habría sido o no la mejor presentadora de Mediaset. Y después de que terminara el programa, este fin de semana, Paspadillo puso esta captura de pantalla, bueno, más bien es una historia de Instagram de ella bailando, que dice En la vida hay que tener muy claro quién se merece una explicación, quién una respuesta y quién un anda y que te den por culo. Bye bye. Evidentemente, diga lo que diga Paspadilla, esto es una indirecta para Sálvame y me lo puede colorear de colorines. Lo digo porque horas después Paspadilla pondría unas historias en las que desmentiría que esto fuese por nadie. Y veo un reel, bah, que es viral, que está en las redes, que no me lo he inventado yo. Y ya piensa la prensa a decir, esto se lo ha dicho a fulanito, esto es un mensaje pa' menganito. Quiere irse de tontería y de pamplina. Las cosas que tengo que decir las digo yo. Y las digo clarito. Dejar de publicar pamplinas. Es un solo, un reel y un TikTok. ¿Entendido? Ahora darle el sentido que os dé la gana. Personalmente no sé qué pensáis ustedes, pero yo no entiendo el motivo de negar una cosa. Oye, pues si son gente que te han hecho daño y que te dicen muchas barbaridades, ¿qué más da que le dediques esta historia de Instagram y que los mandes a tomar por culo? Yo creo que esto iría en consonancia con el gesto de Sonsoles, con el gesto de otros compañeros que se han despedido y han deseado suerte al programa. Y esto no es un reel viral, o sea, esto no es un reto viral. ¿El baile que estás haciendo? Pues puede serlo, un TikTok viral. Pero el texto lo pones tú y el texto va dirigido a alguien que, coincidiendo en el tiempo y coincidiendo en los hechos y coincidiendo en el contexto, muy probablemente no estemos desencaminados. No entiendo el motivo de tirar la piedra y esconder la mano cuando no hay necesidad. Atentos a la entrevista que ha dado Óscar Cornejo en el diario El Mundo, precisamente el diario que filtró un viernes antes de que se enterasen todos los miembros del programa que Mediaset habría tomado ya la decisión en firme de cerrar Sálvame para siempre. A Sálvame le queda mucha vida por delante. Solo cuatro días más tarde de que anunciase la cancelación, recibimos la primera oferta. No fue la única, hemos recibido hasta tres ofertas en firme para darle continuidad. Algunos sectores se han cebado con nosotros, ellos sabrán que estaban tapando al criticarnos de forma tan furibunda. Ha sido una gran escuela de la tele en la última década. Lo que ha aportado Sálvame en la televisión se puede comparar con lo que aportó Chicho, Lazarov o My Nut, refiriéndose a Crónicas Marcianas y a Tómbola, entre otros. A ver, aquí os tengo que dar una bomba que me ha llegado. Y es que, bueno, sí, Sálvame tiene muchas ofertas de continuar en otras cadenas y en otras plataformas. Y aunque ya se ha anunciado el documental, el docu-reality que están grabando para Netflix, o que ya lo han grabado, no lo sé, ¿vale? Pero sé que es un documental que tiene un tiempo. Ha llegado a mi poder, ha llegado a mis oídos la información de que también tienen en firme acordados. Dos proyectos con Amazon. No sé nada de los proyectos, no puedo deciros nada más, pero es más que evidente que Sálvame en alguna parte va a continuar. El formato. Y los colaboradores, los trabajadores, los presentadores, todo. El mismo programa. Lo que pasa es que a lo mejor le tienen que cambiar de nombre. Si lo hacen en otra cadena, a lo mejor, no sé, a lo mejor ni siquiera le tienen que cambiar nombre. Pero yo creo que sí que pertenece a Telecinco el nombre y a lo mejor se lo cambian. O lo retocan un poco, ya veremos, ¿no? La movida es que si Sálvame ahora de repente se hace en otro lugar, que no sea Telecinco, tenéis que pensar que no habrá vetos. Por lo tanto hablarán de todos los temas que les dé la gana. Recordemos uno de los momentos más emotivos del último día de Sálvame y uno de los pocos titulares que están dando mucho que hablar. Adela González tocó el corazón de todo el mundo. Con las últimas palabras que le dedicó al formato. Es enorme también a toda la fábrica de la tele, a Óscar Adrián, porque Sálvame a mí me salgó. Si vosotros lo sabéis. Jorge, gracias por jugar conmigo y por hacerme un hueco en tu cortijo. Adela González ya trabajaba para la fábrica de la tele, para un programa en Telemadrid, cuando la llamaron para presentar a Sálvame sustituyendo a Paspadilla, que en un primer momento no se sabía si la cosa iba a durar o no, o iba a ser temporal. Pero justo antes de que la llamasen de Sálvame, Adela había perdido a su pequeña, a su hija, por un cáncer infantil y estaba atravesando, como comprenderéis, el peor momento de su vida. Pues para mí ha sido un reto profesional bestial, porque como sabéis yo vengo de otros programas, un poco más de actualidad, de social, y de repente demostrar que tengo una faceta mucho más de entretenimiento, mucho más gamberra, que quizá ni siquiera yo sabía que tenía. La verdad es que cuando Óscar Conmejoro y Adrián Madrid me llamaron, no estaré lo suficientemente agradecida en esta vida por esa llamada, dije, definitivamente se han vuelto locos, o sea, lo han perdido la cabeza, porque esto no es normal. ¿Te has equivocado, Adela? Y dije, pues sí, voy. Y creo que ha sido una de las decisiones más acertadas de mi carrera. Kiko Hernández cuenta más detalles sobre su relación con Fran Antón, relación que ha intentado ocultar durante mucho tiempo, pero que al final ha salido a la luz. Hay que recordar algunos episodios, como por ejemplo, cuando se estaba cruzando algunas acusaciones y Pedro Herrero dijo algunas cosas de él, que daban a entender que Kiko Hernández estaba siendo bastante protegido por parte de algún cargo importante en Mediaset, y por lo que quiera que sea, en los últimos tiempos, pues se ha comprobado y se ha confirmado que ya no está tan protegido. Entre otras novedades, Kiko Hernández afirmaría en su Viernes Deluxe que estaría pensando en ampliar la familia junto a su nuevo marido. La tarde dije que estabas con Fran y te enfadaste un poquito conmigo. Pero muy poquito. Entre que me entraba la risa y... Pero yo te voy a decir una cosa. Quiero decir que a Kiko Hernández yo le quiero con locura. Mi pregunta para ti es la siguiente. Antes de eso, Belén, Belén. ¿Me entiendes? Belén, que todavía no me ha dado tiempo, que estás invitada a mi boda en Melilla, que vas a venir, ¿no? Perdona, no hacía falta que me invitaras. Es que aunque no me invites, me iba a preguntar a Kiko. Es que si no te mato. ¿Queréis tener familia? Aunque ya tenéis familia, pero ¿queréis tener más familia? Tenemos dos hijas maravillosas los dos y ahora queremos ampliarla. Muchos recordaréis también las aplaudidas palabras de Gemma López por parte de sus compañeros de Sálvame, y es que dio a entender, en una de las últimas intervenciones del programa, que la cadena iba a quedarse un poco, digamos, en un estado preocupante después de que el buque Insignia fuera cancelado. Una cadena sin Sálvame. ¿Cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir a Telecinco sin Sálvame ahora, después de 14 años? Gemma. Muchas gracias. Pues yo me voy a mojar. Una cadena sin Sálvame a lo mejor se tiene que salvar. ¡Venamos! A ver, sí que es verdad que luego Terelu intenta salvarlo un poquito, pero básicamente lo que ha dicho Gemma y lo que ha dado a entender es que la cadena lo va a tener un poco complicado en volver a tener buenas audiencias o las que han tenido en Sálvame. Y eso es una realidad entre comillas, porque sí que hay programas que han tenido muchísima audiencia, como pueden ser la Isla de las Tentaciones, como han podido ser Gran Hermano en muchas ocasiones. Entonces todo dependerá de cómo sea la renovación y si lo saben hacer. La bomba y la cuestión es que le han ofrecido a Gemma López trabajar en Antena 3 y muy probablemente sea una de las caras que vayamos a ver mudarse. Ya sabéis que el tipo de colaboradora que es Gemma López no es por completo el típico perfil súper vinculado a Sálvame. Ella es bastante más pro, digamos que por ejemplo una Belén Esteban o un Matamoro. Y parece ser que sí habría aceptado, todavía no lo han confirmado, pero seguramente en los próximos días tengamos la noticia de que sí. De que Gemma López, siguiendo los pasos de Beatriz Cortázar y de Paloma García Pelayo, la veremos en Antena 3. No se iba a terminar porque habían colonizado las tardes y bueno, pues estamos viviendo un cambio de ciclo, ¿no? Yo por sorpresa todo. Político, ¿no? Sí, es... bueno, pues tengo curiosidad por saber qué tipo el programa hace Ana Rosa. ¿Te llevarías algún rostro de Sálvame? ¿A espejo público? ¿El Esteban o Kiko Matamoros? Bueno, oye, no es descartable, nunca se sabe. Hay buenos profesionales que en un momento dado, pues igual se les puede fichar. El mercado de fichajes está abierto. El mercado de fichajes está abierto y sin embargo Gemma, por otro lado, a gente de confianza le habría dicho que estaría dispuesta a aceptar algo si le ofrecen algo que le convenga. Por su parte, Ana Rosa Quintana ha dado una entrevista justo el día después de que se cierre Sálvame definitivamente. En esta entrevista hemos podido ver a Ana Rosa Quintana muy emocionada y muy contenta con su nuevo proyecto. El proyecto ya tiene nombre, se llama Tardear, que hace juego de palabras con tarde y A-R. Seguramente todo el mundo al final acabe llamando al programa, el programa de Ana Rosa, voy a ver a Ana Rosa, al igual que al de la mañana. Y bueno, básicamente le lanza algún dardete a Sálvame. Esto lo podemos ver en las palabras. También habla de que Pedro Sánchez, sin mencionarlo, le ha fastidiado las vacaciones. Ana Rosa siempre tiene preparada la misma fecha de vacaciones y en este año, con esto de las elecciones y que ella quiere estar presente y debe, pues le han quitado casi un mes de vacaciones. ¿Así que habrán merecido descanso? Bueno, todavía no, hasta después de las elecciones. Sí, este año las elecciones. Me escaparé, y Joaquín se escaparán unos días, yo me escaparé otros y luego volveremos para las elecciones y poco más. Luego me quiero marchar, que me han quitado un mes de vacaciones. Por otro lado y de último, ella hace unos comentarios que dan mucho lugar a pensar a la gente, aunque no lo creo, pero con esto de que dice que en su programa van a comentar de todo, de todo, sin censurarse y sin líneas rojas, parece ser que da a entender o que se puede interpretar que no va a haber vetos, ¿vale? Que ya no va a haber vetos y que va a hablar de todo. Algo que yo creo que no va a ser así y que a lo mejor se refiere a otra cosa o a política, no lo sé, la verdad. Pero a que levanten el veto a los personajes vetados, la verdad es que lo dudo. Oye, ¿ya conocemos el nombre del nuevo programa? Sí, ¿os gusta? Ay, me alegro mucho. Sí, yo creo que tiene. Todos hoy, pues vamos de tardeo, ¿no? Esto es algo que hace todo el mundo y además, de todas formas, pues conjuga las dos cosas, la tarde y AR, que al final yo me he convertido en AR. ¿Y nada que ver con lo que hemos visto? Eso espero. Estamos trabajando en ello, ¿no? Pero queremos, hombre, no sé si al final vamos a hacer algo que sorprenda, pero de cualquier manera contaremos todo lo que haya que contar, de todo, en cualquier ámbito. No hay líneas rojas. Aunque se está hablando menos de este programa, no hay que olvidar que también hay un proyecto pendiente y otro programa que se estrena dentro de poco, presentado por Cristina Tárrega, La Vida Sin Filtros. Es un programa que se estrena también la próxima semana y de momento Alessandro Lecchio es el único contertulio fijo con el que contará el programa, el resto irán tanteándose. De momento la productora de Ana Rosa ha grabado ocho entregas de este programa y su continuidad dependerá de las audiencias que tenga y de cómo vaya. Preocupante estado de salud de Concha Velasco. Todo está dando a entender que la vedete y actriz habría tenido una caída, una recaída bastante preocupante y entre otras cosas pues que se está haciendo bastante ruido con esta noticia y de momento el hijo no ha salido a desmentir nada. Ya sabéis que en otras ocasiones cuando se ha activado la voz de alarma, el hijo ha salido corriendo a decir tranquilos que todo está bien y en esta ocasión no es el caso. A ver, ya sabéis que la vida es como es y que es ley de vida que iremos enterándonos del deterioro de Concha. Lo que sí que es verdad que yo pediría desde aquí un poquito de respeto a todos los medios digitales que están poniéndola ya titulares como si se hubiera muerto, ¿vale? Que todavía está viva y esperemos que sea todavía por mucho tiempo más. Vamos a respetar y vamos a pensar en la familia que se puede encontrar con alguno de vuestros titulares asquerosos que les puede hacer mucho daño, ¿vale? Porque luego cada uno nos preocupamos de los nuestros. Luego cuando nos mencionan a los nuestros, madre mía, me ofendo muchísimo. Pero yo pongo titulares de una señora dando a entender en el titular casi que se ha ido ya. Y hacedme caso que cuando se pone ese titular se sabe lo que se está dando a entender. Bueno, desde fiesta hablan desgraciadamente del empeoramiento notablemente de salud de Concha Velasco. Bueno, esperemos que las próximas noticias sean un poquito más esperanzadoras. Pero bueno, 83 años y con bastantes achaques. No se filtra exactamente qué es lo que tiene. Pero bueno, por lo visto está bastante mal. Esperemos que se recupere pronto. Pasemos a la última explosión de Marta Riesco en su cuenta de Instagram. Y os doy el contexto de todo y lo que ha respondido su amiga. Bueno, ahora ex amiga. Resulta ser que los últimos días, ya sabéis que interesa al SEO yo de vez en cuando. Si salgo de viaje o si ese día no puedo hacer nada. Subo algún vídeo, alguna resubida. A lo mejor algún vídeo potente que hayamos tenido. Bien para cubrir que me haya ido de vacaciones, como por ejemplo a pasar este fin de semana. O bien porque quiero resubirle contenido a los seguidores nuevos. Y que puedan conocer todos los vídeos potentes que hemos hecho. Lo hago mucho de hecho con la serie que hice de vídeos desmontando el documental de Rocio Carrasco. Este fin de semana subí este vídeo que estáis viendo en pantalla. Y es una resubida de un extracto de directo con Marina Esnal. En el que Marina Esnal nos contaba cómo se supone que habría sido la pelea que tuvieron aquella noche en Málaga, Marta Riesco y Antonio David. Que acabó con la ruptura definitiva de la pareja. Y en la que Marta Riesco en esa misma noche culpaba a Rocio Flores. La mayoría es que Marina no desvela a su fuente, como cualquier periodista. Pero cuenta muchos detalles de cómo parece ser que fue la discusión. A Marta le habría cuadrado esta historia que contó Marina. Y se le ha venido a la cabeza, de repente, pensar que la fuente que tuvo María fue la tal Nuria. ¿Por qué? Pues porque de repente la tal Nuria está vistiendo para el nuevo programa de Telecinco a Marina Esnal. Y pues Marta Riesco habría empezado a emparanoyarse y piensa que Nuria es la que se lo ha contado todo. Por eso Marta estaría poniendo estas cosas que os voy a leer a continuación. En las que básicamente da a entender que lanza una advertencia a su ahora ex amiga. Para que se esté calladita, para que deje de contar cosas sobre su vida privada. Que son cosas que le ha contado en la intimidad cuando tenían confianza. Y que Marta, sin embargo, pues prefiere no entrar en conflicto. Porque si cuenta cosas de ella, pues a lo mejor perjudica su negocio. Cuando ya te decepcionan tantas y tantas personas con las que has sido buena. Y les has dado todo cuanto tenía. Te quedas sin lágrimas. No porque no te duela que te traten así. Sino porque parece que todas las malas personas se acercan a mí para herirme. Justo cuando intento desplegar mis alas. A las que intentan romperme cada vez que me ven volar. Pero, ¿sabéis qué? Se retratan por sí mismas. Y si supierais lo que ocurrió. Esa persona estaría manchada para siempre. Porque a nadie le gustan las malas personas. A nadie le gustan las personas que se aprovechan de otras. Y a nadie le gusta tener cerca a quien traiciona. Si no hablo es por no darle mala publicidad. Porque yo, a diferencia de ella. Respeto lo que un día pensé que era amistad. Por supuesto, las amenazas de las ex amistades hace tiempo. Que dejaron de darme miedo. Lo único que me da miedo es dejar de ser como soy. Por gente como esta. Y por supuesto, cada uno hace negocio con quien quiera. Pero desde luego, si por algo me caracterizo yo. Es por mi lealtad. Jamás tendría un vínculo personal o profesional. Con alguien que ha herido a una amiga mía. Y mucho menos nunca contaría intimidades. Que surgieron de un entorno que yo pensé seguro. Pero en esta amistad. La amistad solo fue unilateral. Y como bien me habéis dicho muchos y muchas de vosotros. Es algo que ella ha dejado patente. Os data. Espero que sea cierto que mi vida le da igual. A mí en cambio la suya me ha preocupado mucho. Y así se lo hemos hecho saber. He perdido mi trabajo, mi pareja y la persona que se presentó en mi casa. Y en la que me apoyé en los últimos meses. De la misma manera estuve en sus horribles semanas apoyándola. Y abriéndole las puertas de mi hogar. Ahora está intentando venderme tanto ella como su madre. Pero ¿sabéis qué? Que sigo adelante, sigo luchando. Y no voy a dejar que me quite nadie las ganas de vivir. Y las ganas de recuperar aquello que he perdido. Por supuesto sigo creyendo en el amor y en la amistad. Por su parte Nuria habría contestado a Marta Riesco. Y os leo lo que ha dicho. No voy a hacer ningún tipo de comentario más al respecto de este tema. He recibido cientos de preguntas. Daros por contestados todos. Mi relación con Marta Riesco es inexistente completamente. Y lo va a hacer para siempre. No me importa su vida, ni sus rupturas, ni sus dramas. Ni hablo de ellos con nadie, ni lo voy a hacer. Repito, me importa cero. Solo quiero trabajar. Y solo me importa mi tienda, que lleva muchos años de sacrificio detrás. Y en eso empleo el 100% de mi tiempo. No me sobra para tonterías. Y no voy a permitir que nadie juegue con eso. Solo quiero estar tranquila y trabajar. Así que ya está bien. No soy ajena a todo esto. Fin. Por su parte Marina Snal esta noche en Tele Salseo ha querido desmentir también. Que esta chica haya sido fuente para ella de ninguno de los episodios que ha podido contar. Y hasta aquí puedo leer porque de momento, bueno, veremos a ver cómo queda la cosa. Pero ya llevábamos varios días en Twitter y en los directos avisando de que pronto estallaría todo. Y así ha sido. Veremos a ver si se queda aquí o va más. Felicidad por parte del equipo de Canal Sur al encontrarse al humorista Manu Sánchez en un evento de presentación de nueva temporada de Canal Sur. En el que vemos una imagen bastante impactante del humorista. Y es que, bueno, pues como todos sabéis, ya se está operando. Pero de todas maneras pues se tiene que recuperar y tiene que pasar por la quimio y demás. Porque eso es una especie de reset que el cuerpo necesita para limpiarte, me imagino. Seguramente lo habré explicado mal o lo habré explicado un poco regulín. Pero ustedes me podéis corregir en la caja de comentarios. La movida es que la actitud que tiene es completamente contagiosa. La verdad, así deberían ser todos los influencers. Porque esto sí que es darte una lección de vida. Es un hombre que ha tenido su segunda hija, que yo pensaba que era la primera, pero me habéis corregido en el chat. Y justo a los pocos días, a los dos o tres días de tener a la niña, le comunican que tiene un cáncer de testículos. Después de que le comunicaran esto, a los pocos días es intervenido y le retiran ese testículo. Y al parecer, pues el cáncer de testículo tiene muchas posibilidades de ser superado. Pero sí que es verdad, pues que necesita su recuperación y sus cosas, ¿no? Así que nada, una vez más, de verdad, me alegro muchísimo que las cosas estén pasando y que estén yendo como tienen que ir en el sentido de la recuperación. Le deseamos lo mejor a Manu y ojalá verlo pronto en su salsa. Por favor, lo primero, yo me voy a subir para estar a tu altura. Me das un beso ahora mismo. Lo felices que estamos de tenerte hoy aquí. Me puedo hacer un poquito una idea porque no os imagináis ustedes lo feliz que estoy yo de estar hoy aquí presentando programación y con normalidad. Enseñaros que todo va bien, que todo va siguiendo sus pasitos y sus caminos. Y que, bueno, que vamos a tener buenas noticias prontito, segurísimo. Veo a Canal Sur exactamente igual que a ti, lleno de vida. Pues de vida, de buen rollo, de ganas de... Al descubierto el montaje de Ana María Aldón en fiesta a la que se supone que han pillado con su nuevo novio paseando, casualmente muy monos los dos, casualmente no se nota nada raro. A ver si se cogen de las manos. Ya salen, Jorge. Han hecho la compra, han estado como 5 o 10 minutos en el super y vamos a ver dónde van ahora mismo. Parece que van dirección Madrid, como estamos llegando a la Moraleja. Así que parece que están buscando sitio para aparcar y tomarse algo por aquí. Están aquí. Y bueno, fuera de ironía, evidentemente esto que estáis viendo es más que probable, no somos tontos, que sea el típico posado robado, que sabíamos que en algún momento Ana María nos iba a dar cuando se le vaya acabando el tema y se tiene que seguir manteniendo en Telecinco. Al final esta señora, pues el recorrido que tiene es poco. Yo no sé si esto tendrá mucho chicle que tirar, porque la verdad, si encima esa persona es anónima, me importa bien poco el romance que tenga con Ana María Aldón. Son las 8 y 20 de la tarde, Ana María y su novio disfrutan de una terraza, comen, se ríen y comparten confidencias. Les vemos muy relajados sin parar de hablar. La velada está siendo mágica, en los que Ana María y su novio se acarician las manos. Unas caricias que provocan la risa tímida de ella. A las 10 de la noche, después de una hora y media sin parar de hablar, la parejita pone rumbo a su casa para continuar con sus planes románticos. Pero ya te digo, o sea, las imágenes son muy descaradas, la situación muy descarada, las risas de ella en plató súper descaradas también. Y esto huele a posado y a cuerdo, para que le pillen y para que le graben, huele que echa para atrás, ¿vale? No sé cuál será la trama, que se inventarán a María Aldón, no sé si esto tiene mucho recorrido, porque la verdad, pues bueno, ya está. Una vez que presenta al novio y diga que lo tiene, ¿qué más quiero yo saber? No sé si luego se peleará, no se peleará, se peleará con la hija, la hija lo pondrá verde, ya veremos a ver qué es lo que pasa. O sea, más descaro imposible, se han sentado en un restaurante, en un sitio donde todo el mundo les ve, en la cristalera, para que las fotos salgan en condiciones, y luego han pasado en el coche por toda la cara de los paparazzi. Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo y seguramente esto, pues han quedado para hacerlo así. Y bueno familia, hasta aquí el videito de hoy, hacerme saber en la caja de comentarios qué pensáis sobre todos y cada uno de los temas que hemos tratado. No os olvidéis del like, no os olvidéis de suscribiros y ya si lo compartís, el remate. Dadle a compartir en todas las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en todas partes. Y si queréis, solo si queréis, podéis dejar un super gracias en la caja de comentarios, ¿vale? O sea, un super gracias es como los super chat, pero aquí en los vídeos que no son en directo, ¿vale? Y aparece vuestro comentario de colorines así destacados y queda muy bonito probarlo. Un beso familia, hasta mañana más o menos a la misma hora de siempre, ¿vale? Se os quiere.